Truquitos caseros en Bésame 6 de la mañana, 12 minutos en Bésame 106.5 Quedó bebiendo un truquito ayer usted Sí, ayer me hice como que loco, como que no Pero hoy les traigo un truquito Si de pronto usted tiene ropa elegante, ¿cierto? Y no tiene betún para los zapatos elegantes Le voy a dar un truco para brillo natural Y le va a durar Y es un elemento que usted tiene en la casa Es un alimento, sobre todo, y es el banano El banano, ¿qué va a hacer usted? Va a conseguir un dulce abrigo, ¿cierto? Va a partir el banano Ese que es rojito o blanquito Exactamente Va a partir el banano en rodajitas Por ahí unas 5 o 6 rodajitas Y las va a amarrar, o sea, las va a colocar como en el centro del dulce abrigo Va a hacerle un moñito al dulce abrigo Y va a aplastar los bananitos que quedaron ahí adentro Él va a empezar a soltar como una grasita, por así decirlo Como un aceitico Y con ese aceitico usted va a embetunar sus zapatos Le va a dar brillo natural y le va a durar más ¿Sabes qué? El brillo Esta que está diciendo eso, sí tiene todo el sentido Porque con eso mi mamá ha limpiado las matas verdes Las matas también Con banano En mi casa mi papá también limpia las matas Y papá se sienta un fin de semana Y limpia las hojas de la palmita Y les da brillo natural Y es con eso, con bananito Y también sirve para los zapatos Oye, qué buen truco No se los va a dañar y no le va a quedar oliendo feo Que es lo mejor Bueno, pues ahí está ese truquito muy bueno, Dani Gracias por ese truquito tan especial Para que ustedes lo realicen en la casa Que además es muy económico Este y todos los truquitos Los van a encontrar en www.bésame.fm www.bésame.fm Para que ustedes allí tengan siempre Apuntaditos todos estos secretos Y estas noticas importantes De salud, de belleza De aseo en la casa De cosas que a uno le pueden servir muchísimo 6 y 14 minutos Estas veces De aseo en la casa Gracias por ver el video